Elementos de Dicetur, Diprona, Dipafront y de las comisarías 11, 14 y 16 despiden con honores a la agente Gudian Quiroa Pérez, quien con cinco años de servicio, lamentablemente, ofrenda su vida en el cumplimiento del deber. Señora, en nombre del mando supremo de las policías, el doctor Alejandro Ayamatei, hago el empleo de este parrillo. Y su esposo, con mucha honra, se hizo merecedor, lamentablemente, en esta circunstancia, sirviendo a todos los guatemaltecos. Dios la bendiga. El cuerpo del agente de Policía Nacional Civil será trasladado a Pajapita, San Marcos, para su cristiana sepultura.